¡Suscríbete al canal! ¡Hasta parece práctica cuando le haces así! ¡Eh! ¡Ya! ¡Chino de ganados! ¡Chino de ganados! ¡Si lo viste! ¡Ahí subieron! ¡Bastantes! ¡Ahí subieron! ¡Bastantes! ¡Ahí subieron! ¡Bastantes! ¡Ahí subieron! ¡Bastantes! 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 ¿Tú no conocías a este polito? No Ni lo habías sabido nombrar No Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir Tenía muchas ganas de venir Hace mucho tiempo O no sabía ¿Cómo? Sí ¿No se me cayó nada? No 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 Agarré una piedra ¿No? Porque no traigo nada No 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 Sí Sí Porque todo traigo Vamos Vamos No 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 Pensé que se haya caído algo No 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 Vamos a ir a un sitio donde tienen una presa, digo un super hoyo, a un lado del ferrocarril Sí, yo creo que aquí es No lo hice, vea Vete a la derecha, ahí te veo Acá no ¿De aquí para dónde? Pues pregúntale ¿Para dónde? No sé A ver, vete ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para dónde le damos? ¡Vamos! Hay que buscar adelante ¡Eh! Buenos días ¿En dónde es donde está el pozote? ¿En qué? El pozote ¿Para allá? Sí Ah, correcto, gracias ¡Vente! Aquí también puede, ¿verdad? Ok Sí, gracias Para acá Es acá Gracias, buen día équilibró Si Imagino Ah Gracias por ver el video. ¿Y ahora? Gracias por ver el video. 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 Gracias.